Ante la amenaza terrorista, la red de ferrocarriles de Francia está haciendo uso de una nueva tecnología para poder detectar los comportamientos o incluso algún tipo de paquete sospechoso. Este programa de análisis que se ha instalado se basa en el cambio de la temperatura corporal en el tono de la voz o en la forma de moverse que podría mostrar cierta ansiedad, según lo afirman las autoridades. De hecho, en algunas estaciones también se instalaron detectores de metal, máquinas de rayos X y por supuesto revisiones aleatorias a pasajeros. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!